... ...porque comienza con esta primera conferencia el ciclo que va a estar destinado a poner de manifiesto pues nuestro patrimonio cultural, nuestro yacimiento, en definitiva cartella y sin duda viene mejor acompañado imposible con la presencia de Juan Romero al que le agradezco especialmente que inaugure este ciclo de conferencias y por supuesto me acompaña también mi compañera de delegación en este caso responsable de los distintos museos y espacios culturales del municipio Irene Aranega y conocedora muy de cerca también porque todo el equipo de la Delegación de Cultura hizo posible que podamos disfrutar de este espacio cultural emblemático en nuestro municipio como es el Museo Cartella en la calle San Felipe así que sin duda hoy el protagonista es Juan quiero retomar y agradecer muy especialmente como decía anteriormente que comparta su experiencia y su sabiduría, su larga trayectoria en el mundo creativo y por supuesto también agradecer que nos va a dar una excelente conferencia si estoy convencida de las técnicas clásicas que sin duda será del agrado de todos los presentes quiero también agradecer muy especialmente vuestra presencia porque de hecho esto impulsa aún más si cabe el mantenimiento de todas y cada una de las actividades que ponemos en marcha por parte de la Delegación de Cultura y muy especialmente en este caso con el ciclo de conferencias que va a ser de carácter trimestral pero que sin duda tras la gran acogida del día de hoy Irene yo creo que debemos plantearnos que evidentemente no puede ser tan espaciado en el tiempo mi agradecimiento por la acogida y espero que disfruten le voy a ceder la palabra a Irene Aranega en este caso para que haga una introducción en cuanto a la conferencia muchísimas gracias hola buenas tardes a todos ante todo muchísimas gracias por la gratísima y grandísima acogida la verdad es que no me esperaba tantísima gente aquí bueno la figura de Juan desde luego lo merece y sobre todo bueno pues daros la bienvenida a este ciclo de conferencias que se inaugura hoy y con el cual se pretende difundir el patrimonio cultural que hay no solo en el Museo de San Roque sino también en la Delegación de Cultura y en el Ayuntamiento y en el término municipal de San Roque yo me he tomado muchas licencias a la hora de recoger muchas notas hablando con Juan acerca de sus figuras pero voy a ser bastante breve porque creo que lo que importa esta tarde es que él hable él, sanroqueño, no de nacimiento pero sí de acogida tal y como me estaba comentando esos días de hecho él se casó aquí, sus hijos son de aquí él ha crecido como persona aquí pero no por eso ha dejado de viajar a lo largo de toda España y le ha dado una impronta y un carácter cosmopolita a su obra que sin duda sabrá reflejar la obra una de las anécdotas más importantes bueno no es una anécdota dice muchísimo de su forma de ser y de su personalidad Juan empezó como músico con 18 años aficionado pero tocando ni más ni menos que el banjo y el violín dos instrumentos desde luego bastante poco habituales dentro de los aficionados a la música y tocaba su banjo como me estuvo comentando en Puente Mayorga mientras tocaba canciones de Pondila bueno una cosa que dice muchísimo de su personalidad curiosa, adelantada, de su carácter casi de hombre del Renacimiento ayer mismo me estaba enseñando una serie de pinturas él también es pintor y también ha estado buceando en muchísimas técnicas ha estado investigando en mil cosas hasta que llega al mundo de la cerámica él destinado por cuestiones laborales se va a Valencia y de repente va al Museo de Valencia a todos os invito que visitéis museos y ve una exposición curiosamente de una exposición temporal de Vasos Griegos del Museo Británico del Museo Británico una exposición itinerante y es tal su fascinación que dice yo hasta que no consiga dominar esta técnica no puedo quedarme tranquilo y su curiosidad por seguir satisfaciendo esa faceta que se le presenta ante los ojos le va a llevar bueno pues hasta donde está aquí hasta ahora hasta vosotros y todo el recorrido vital y laboral que él le lleva hasta este momento lo va a contar a partir de ahora espero que disfrute muchísimo y sobre todo os pido muchísimas disculpas a todos aquellos que habéis quedado de pie veo que nos hemos quedado un poquito cortos de aforo tomaremos nota para la próxima vez y ahora os dejo con Juan porque creo que todas las presentaciones están un poco de sobra teniéndole a él al lado muchísimas gracias por venir gracias pues bueno yo como ella estaba comentando he rodado en varios campos pero al final me quedé estancado en la cerámica me atrapó porque es algo mágico y ahí ya creo que no saldré yo creo que moriré ya con esto entonces ante todo quiero agradeceros vuestra presencia y el interés por el tema del que voy a hablar y también la verdad que me he quedado yo no esperaba que hubiera esta audiencia de personas el tema en el que vamos a hablar esta noche es todas mis experiencias en la búsqueda de las técnicas griegas dentro del campo de la cerámica por supuesto yo soy ceramista no soy licenciado en arte ni voy a hablar de otros temas y bueno cuando yo me metí en este mundillo como dice ella empecé a ver vasos griegos y empecé a pero claro mi experiencia y mis conocimientos técnicos no me daban para hacer este tipo de trabajo cuando se empieza en la cerámica se conocen cuatro cosas usaba esmaltes comerciales tenía un ornito eléctrico que es el que ahí intenté hacer reproducciones con unos engobes que yo preparaba pero nada que ver con esto entonces ya cuando ya a base del pasado de los años he estado aprendiendo con grandes ceramistas internacionales y nacionales y cogí muchas experiencias técnicamente y ya fue cuando me planteé de seguir con esto una cosa que yo había dejado aparcar y hacía ya unos años y volví a retomarlo y es increíble que estas piezas salgan de un bloque de arcilla o sea ahí no hay como veis en esa pieza no hay pigmento no hay ningún tipo de esmalte no hay nada eso es simplemente un bloque de arcilla procesado ¿no? y de ella se saca la tierra sigilata que es lo que ellos utilizaban para la decoración entonces hay que hacer una serie de decantaciones para separar la granometría de la partícula ¿no? de la arcilla entonces la más pequeña es la que se utiliza que es la tierra sigilata para su decoración el resto es lo que utilizaban para trabajar en el torno las piezas ¿no? entonces yo voy a empezar por aquí que veáis ya porque pienso que con fotografía lo iréis comprendiendo mucho mejor las cosas la persona que ya habla conmigo muchas veces pues igual tiene un poco ya de conocimiento del tema porque a veces me lo hablan y no sé cuándo parar aquí veis una variedad de arcillas ¿no? yo cuando viajo como os he dicho llevo siempre en el coche cubos de estos y una herramienta y voy haciendo catas de todas las tierras que veo que me pueden interesar ¿no? aquí veis arcillas ferruinosas calcáreas luminosas y un montón de tipos de arcillas estas arcillas en el proceso una vez trabajadas y cocidas todas me van a dar un tono rojizo unas un poco más claras un poco más oscuras pero observa que hay arcillas gris o crex amarillos estas más rojas son las más ferruinosas porque tienen mucha cantidad de hierro y esa es la que solían utilizar ellos en la cerámica ática en la cerámica corintia por ejemplo no porque en Corinto la arcilla que había era otro tipo era una arcilla que no tenía apenas ócido de hierro entonces el fondo de la pieza me voy a ir para que veáis las cinco culturas y voy a empezar por aquí para que os pueda hablar aquí tenéis por ejemplo la cerámica ática que es esta veis que el fondo la figura esta es una pieza de figuras rojas hay de figuras negras entonces se invierte el proceso la pieza o sea la figura humana es la que está aplicada la tierra sigilata y luego el dibujo va esgrafiado mientras que aquí es al contrario se aplica la tierra sigilata en el fondo y se decora con pinceles que ahora veréis luego el tipo de pincel que utilizo sobre el fondo rojo estas serían las piezas áticas esto serían los corintios lo que os decía veis el fondo que es un ocre amarillento eso es el color de la tierra de la zona no tenía tanta partícula de óxido de hierro como en Atenas y aquí tenéis la etrusca la etrusca el buchero negro como le llaman barro negro el búscaro negro que en realidad es otra tierra ferroginosa muy rica en hierro lo único que aquí le altera es la cocción es una cocción muy reductora con mucho monóxido de carbono en un proceso de la cocción y la tierra sigilata adquiere ese negro y ese brillo que ya se lo proporciona la misma tierra sigilata ofrece ese brillo no es que la bruñes cuando estás trabajando ya aplicada en crudo como veis ahí esa pieza está cruda eso está sin coser está en proceso de decoración y mirad el brillo que tiene y yo no he bruñido porque encima si yo bruño esa pieza me llevaría la tierra sigilata y arañaría es una partícula tan delicada que si yo bruño encima lo que hago es arañarla y estropearla entonces yo la aplico con un pincel el pincel es muy suave que queda tal cual la veis ahí más adelante cuando entre en el apartado de decoración lo veréis más claro esto es una pieza vilanoviana esto es ante alotrusco el proceso de cocción aquí era en un hoyo ellos hacían un hoyo en el suelo ponían las piezas amontonadas una con otra y hacían el fuego alrededor con la idea de ir cardeando esa pieza porque si el fuego directo lo ponemos sobre la pieza a pesar de que usaban un tipo de arcilla ya muy arenoso y con chamota que se llama para que aguantara ese choque térmico con la llama directa entonces empezaban hacían la hoguera alrededor iban acumulando las brasas pasadas unas horas hasta que ya la pieza había cogido cierta temperatura una vez que ya había cogido cierta temperatura le echaban ya las brasas encima y empezaban a rimar negra entonces en esta pieza no se ve bien pero quedan unos efectos preciosos como arcaicos o sea quedan tonalidades rojas grises depende la atmósfera que se está generando dentro de esa cocción hay zonas que corre más el aire entonces hay más oxígeno es más oxidante la combustión donde hay menos hay reducción entonces la pieza queda un tono más oscuro queda más negro donde hay una zona intermedia quedan grises y el efecto es precioso de las piezas además los museos lo veréis que aquí mismo he visto piezas con ese tipo de cocción en una hoguera y tiene todas esas calidades en los ladrillos que utilizamos en la casa si tenéis ladrillos de barro veréis que tiene tonalidades amarillas rojas grises y es el efecto mismo de la cocción de la hoguera por eso lo que es el tema de las combustiones es algo interesantísimo porque eso no se puede conseguir en un horno eléctrico sino tienen que ser en cocciones de combustión o bien gas o bien leña o bien gasoil o bien fueloil o sea materiales que produzcan una combustión y esto es la cerámica típica romana una tierra sigilata romana esto por ejemplo ellos la cocian en oxidación como veis es un tono rojizo es el tono de la arcilla aquí no hay alteraciones ninguna solamente el rojo que está la hispánica la itálica la galaica y la africana la africana es un tono naranjita muy bonito más clarito es la que más me gusta a mí de todas esta es itálica y luego la hispánica es un tono más no cree más marrón es un tono más más oscuro cada zona hay una tierra diferente y se refleja luego en la cocción todas dan rojo pero depende la cantidad la proporción de hierro que lleve varía el color bueno pasamos al tema de es más lento pero prefiero que vayáis viendo con fotografía porque creo que es la forma más interesante de que vayáis comprendiendo aquí está la fotografía como os dije antes los tipos de arcilla que ellos utilizaban y este dibujillo aquí de mala muerte que he hecho aquí rápido es como ellos decantaban las tierras veis un pozo principal que es donde depositaban la arcilla ya limpia de raíces de conchilla de chino la depositaban ahí con mucha abundancia de agua mezclaban y hacían una especie de papilla líquida que la iban pasando a través de estas balsas diferentes balsas iban pasándola de una a otra iba corriendo con lo cual las partículas más gruesas que llevaba ese líquido se iban depositando esos granitos gordos lo he señalado para que veáis como va cada vez reduciéndose entonces estos granitos eran las partículas más gruesas como es la arena trozos de chinillos ya molidos que han pasado por el mayazo que ellos pasaban o como lo tamizaran no sé cómo lo harían pero más o menos había que tamizarla aquí pasa igual entonces aprovechaban la inclinación del terreno para que el agua fuera corriendo con lo cual llegaba a esta última que era agua sucia es un agua con los chocolates y eso es lo que utilizaban para las tierras sigilatas de ahí ellos ya la seguían procesando y preparaban la tierra sigilata en esto que veis aquí estas arcillas las entremezclaban ellos hasta coger el grado que ellos quisieran por ejemplo para piezas grandes como son las ánforas que veis aquí en los museos utilizaban que tuvieran más chamota más arena porque al ser una pieza de más dimensiones las tensiones son mucho más grandes entonces necesitaba que tuviera más antiplástico porque la arcilla por sí sola no vale o sea si nosotros cogemos un trozo de arcilla que luego lo veréis en fotografía intentamos hacer una pieza se hace pero cuantito que eso empieza a secar se hace raja como veis en los charcos cuando se seca el agua se queda todo cuarteo pues pasa lo mismo rompe entonces las arcillas tienen que llevar antiplástico el despato cuarzo lleva cantidad para compensar o sea en una fórmula las pastas que compramos en el comercio no es una arcilla es una pasta ya como se suele llamar una pasta preparada una pasta que tiene no un tanto por ciento de cada materia hasta conseguir el punto que ellos quieren de maleabilidad ¿no? y aquí voy a explicar ahora el proceso que yo utilizo para la decantación de las tierras sigilatas ¿no? como veis esto es un trozo de arcilla cogido natural del campo porque es una cosa que no te lo venden hoy en día en el mercado cada ceramista se tiene que hacer sus propias tierras ¿no? no es como los esmaltes que tú dices bueno voy a la tienda me compro un kilo de esmalte de cobalto o rojo camio o un esmalte coñac o cualquier tipo de esmalte ya comercial ¿no? aquí el ceramista y ellos se lo tenían que hacer todo y como veis esta tierra yo la voy procesando con este rodillo de hierro sobre esta placa de hierro lo machaco lo muelo y lo paso por un tamiz un tamiz de malla osenta malla osenta quiere decir que en una pulgada hay osenta hilitos cruzados una pulgada al cuadrado hay osenta hilitos y ochenta hilitos ¿no? entonces veis que la partícula es una partícula muy fina la que pasa por ahí eso lo deposito en un litro de agua porque esto no hago pequeñas cantidades puesto que estoy haciendo una cata quiero ver si la arcilla me funciona o no me funciona entonces no voy a preparar grandes cantidades una vez que yo tengo una arcilla que sé que me funciona entonces preparo ya un cubo grande con bastante cantidad ¿no? para ya trabajarla entonces hay que mantener unas proporciones yo aquí tengo un litro de agua una proporción determinada para ese litro de agua y aparte le he hecho un desflucolante el desflucolante el trabajo la misión que tiene es que hace que las partículas coloidales porque estas arcillas tenían que tener eso porque para trabajar en el torno vale cualquier arcilla o sea la puedes cambiar manejarla añadirle antiplástico menos pero para las tierras sigilatas ya es mucho más selectivo porque no todas las arcillas contienen partículas coloidales es un tipo de arcilla por el sitio donde se ha formado esa arcilla por el paso de los siglos de los miles de años la corrupción o sea las hojas de los árboles que hay cayendo eso le va aportando sales ¿no? como sodio, potasio que le hace de fundente a esa partícula ¿no? y eso ayuda a que vitrifique luego en la cocción en la tierra sigilata ¿no? diferente a la pieza que ha torneado el barro que está en la pieza entonces ese desfluculante lo que hace que las partículas las mantienen en suspensión evita que se mezclen unas con otras ya están ahí flotando entonces las partículas más gruesas se depositan en el fondo ahora lo vais a ver perfectamente en las fotografías que siguen entonces es como dos imanes cuando los enfrenta y se repelen pues las partículas igual se repelen entonces como no se puede juntar y pesar no se van al fondo se quedan flotando entonces esto una vez que ya hacemos ese proceso pasado número de horas depende lo puedes tener 20, 40 depende el grado que quieras conseguir en la partícula veis como aquí ya hay un pozo que es donde se ha ido todo al igual que en las balsas os explicaba antes como lo hacían ellos aquí se va todo al fondo la partícula más gruesa y lo que queda es el agua sucia que a ellos le quedaba en el estanque final ¿no? este agua que queda aquí ahora hay que someterla a un proceso bueno antes os voy a explicar para que veáis que todas las arcillas no valen veis aquí diferente esta de Cataluña esta de la zona de Galicia las dos estas pero mirad el agua aquí se ha quedado limpia completamente después del proceso de decantación con sus desflucolantes con todo pero mirad el agua se ha quedado limpia todas las partículas que tiene pesan y no hay partículas coloidales con lo cual se va al fondo estas arcillas valdrían para trabajar en el torno pero no para elaborar tierra sigilata con lo cual estas se desechan ¿no? se descartan y aquí está la que antes ya no funciona bien ¿no? esta tierra por ejemplo es de la zona de León y como veis esta manguerita que tengo aquí lo que hago ahora con este proceso separo la partícula fina de la partícula gruesa la paso a otro recipiente y ya tengo dos granometrías diferentes la partícula fina que es la que me vale es el agua sucia esta y la parte arenista que ahora la veréis cuando ya está seca ¿veis? esta parte la voy a intentar acercarle un poco si observáis aquí arriba hay brillo ¿no? en la parte de arriba todo esto veis como brilla porque ahí quedan todavía restos de partículas coloidales de tierra sigilata a partir de esta laminita que queda aquí fina que eso con la goma no la puedo sacar o sea se me queda ahí ¿no? pero observáis esto que es como arenoso es otra granometría diferente a la partícula esto es como si fuera ya un cristal queda fino fino le pasas el dedo y ya brilla mucho más todavía que esto si nos vale pero esta parte ya de aquí como digo solamente valdría para el trabajo en el torno ¿no? entonces una vez que ya he hecho esa separación de partículas la someto a temperatura la meto en un cacharro hiervo y una vez que se evapora todo ese agua porque ese agua no me sirve para nada evaporo el agua me queda la parte que es la que luego voy a seguir procesando y es la que yo preparo con lo que pinto todas las piezas y ellos igual ¿no? con estas papillas que veis ahí es con lo que se prepara la tierra sigelata y con eso con lo que se pinta con lo cual podéis observar que la magia que de un trozo de arcilla salga eso o sea no hay nada más esto agua y fuego una vez que el agua para darle la consistencia de humedad necesaria y para hacer las decantaciones y luego el fuego el que se encarga de hacer esa transformación ¿no? que eso ya lo veremos en el tema de ecociones ¿no? aquí veis los dos procesos y mirad también que curioso que de un litro de agua lo que me ha quedado aquí y aún tiene todavía humedad o sea que todavía está húmedo todavía hay que eliminar más agua ahí pero no llega ni a 200 centímetros cúbicos de un litro lo que me da de rendimiento de tierra sigelata una vez que ya lo tengo todo procesado y todo lo meto en un recipiente lo voy archivando lo voy enumerando y hago una placa de cerámica de barro con la cual pinto encima y doy diferentes capas para ver la intensidad porque esto como veis aquí en esta pieza lo veis mucho mejor si miráis la parte de arriba la capa es mucho más opaca mientras que aquí es como una especie de veladura cuando pintas en la pintura el óleo empiezan manchando y dando una especie de veladura o sea de rastreo que es lo que yo hago ahí para separar el dibujo y saber por dónde voy un poco pero hasta que no tenga una capa bastante opaca con un cierto espesor luego los negros no se desarrollan entonces hago estas pruebas con lo cual mira que bonito el efecto de volumen que se genera aquí simplemente rastreado el pincel con la tierra sigilata y las cerdas del pincel me crea ese efecto de volumen que parece que está hecho queriendo conseguir ese volumen pero la verdad que quedan cosas impresionantes normalmente hago dos placas iguales con la misma tierra y todo el mismo proceso y aquí la tenéis ya una la he cocido en un horno eléctrico que es una atmósfera que es una atmósfera neutra no es una atmósfera oxidante es una atmósfera neutra la que se genera dentro del horno eléctrico y esta está cocida con combustión o bien leña o bien gas el gas y la leña yo por ejemplo con la cocción con gas consigo los mismos efectos que con la leña creo el mismo monóxido de carbono que necesito dentro de la combustión para que los negros aparezcan entonces veis aquí las diferencias aquí se ha transformado el óxido férrico que hay en la tierra al hacer esa reducción de oxígeno dentro del horno pasa a ferrozo y queda negro como veis aquí para que veáis que es lo mismo es la misma arcilla lo único que es el efecto de cocción es el que hace la magia de la transformación del rojo al negro y bueno aquí más más trozos de plaquita porque estoy haciendo constantemente pruebas de diferentes tierras y resultados como veis mirad este de aquí queda como velado como nubloso esta de aquí la 3 y la 1 son las que más me interesan el resto da tonos verdosos ocres aquí por ejemplo ni se realiza apenas salen unas manchitas puesto que no tiene la cantidad de hierro suficiente no tiene la partícula coloidal diferente o bien la capa si no la he dado en condiciones son muchas muchas cosas las que interfieren en el proceso de que el resultado final sea el óptimo y bueno este sería un poco así por encima no me quiero profundizar los temas porque si no tendríamos toda la noche aquí este sería el proceso de decantación de las tierras ahora pasamos al proceso de elaboración de las piezas como ellos las hacían que naturalmente el proceso era en el torno entonces no había tornitos eléctricos entonces era la la rueda la que la que hacía mover y realizar el trabajo del torno como todos sabéis el trabajo del torno es un oficio un oficio que necesita de mucha disciplina y muchos años de experiencia para llegar a conseguir trabajo de calidad yo aquí he sacado unas cuantas fotos estas fotos me las hizo mi hija quería que me pusieran al torno y gracias a ella tengo fotos aquí de buena calidad porque las fotos que yo tiro no me puedo buscar la vida como fotógrafo entonces ahora pasamos a la primera aquí ya el inicio de hacer una pieza en el torno es el centrado empieza centrando la pella aquí abriendo la pella es el siguiente paso aquí estoy haciendo lo mismo 30 años atrás o sea que si os fijáis en las manos estoy haciendo exactamente lo mismo sigo abriendo la pella de la misma manera de la misma forma aquí mucho más fuerte ahora menos fuerte pero tengo mucho más más técnica más conocimiento una cosa suple a la otra y aquí veis como las manos se apoyan eso viene con el tiempo para darse estabilidad a la medida que voy estirando imaginaos que es un como si fuera un hidráulico que está trabajando cierra deja una abertura y esa abertura es la que sigue subiendo y mantiene la pared a un espesor eso lo tienes que hacer con las manos entonces el tacto es el que trabaja ahí y vas trabajando y tú vas subiendo ahora veréis en la siguiente foto aquí se ve pero en esta lo veréis mejor mirad las ondas de subida las espirales que va haciendo ahí se ve claro que parece que están medidos o sea yo parece que he ido subiendo a una medida exacta y el ritmo de subida tiene que ir coordinado con la presión de las manos la fuerza que voy haciendo porque si yo presiono en un momento de la elaboración más de la cuenta corto o debilito la pieza y la dejo mucho más fina con lo cual la pieza luego se me va a ir por ahí cuando empiece a tomar altura aquí veis como ya va va cogiendo volumen la pieza veis los surcos de los dedos de la presión que voy haciendo el alfarero con el que yo aprendí desde luego yo alucinaba porque era un alfarero yo no me considero alfarero yo utilizo la alfarería para hacer mis trabajos pero la experiencia que tienen ellos es de una persona que se ha sentado en un torno cuando tenía a lo mejor diez años lo sentó el padre allí y con los ojos cerrados levanta las piezas de toda su vida haciendo lo mismo y como os decía este hombre yo alucinaba porque él no trabajaba con los dedos ni con las manos él cogía hacía piezas tinajas de un metro y pico de altura y lo hacía a lo mejor en dos secciones y con los puños él apretaba y veía y esas ondas no eran estos veía unos saltos que iba dando y decía Dios mío cómo se aguanta esa arcilla ahí subiendo para arriba y era impresionante yo cuando lo veía allí me daba hasta miedo de verlo y otro se vaía abajo de un momento a otro veis aquí sigue creciendo la pieza y aquí ya va tomando la forma esta pieza quedó mucho más grande lo que pasa que yo no tengo horno para conocerla al final la tuve que darle dos pellizos y destruirla porque claro una pieza de esta de qué me sirve tenerla cruda allí en el taller porque se rompe con mucha facilidad entonces esta pieza llegó hasta aquí porque hasta más o menos este radio este diámetro porque claro tú vas tirando hacia afuera vas tirando y al tirar hacia afuera sucede el efecto por ejemplo como cuando inflama un globo tú inflas un globo a medida que va creciendo las paredes se van debilitando va cogiendo volumen y se van debilitando las paredes qué pasa que va perdiendo fuerza y la pieza al ir cayendo también hace mucho más fuerza de aquí hacia abajo que si la pieza está vertical la pieza está vertical se aguantan mucho mejor las paredes a medida que tú vas sacando mucho vuelo y la base es muy pequeña ese peso tiende a caer y tener en cuenta que esto es blando es un material blando y además si lo estamos estirando cada vez más va quedándose cada vez más debilitado con lo cual si tú no tienes la habilidad de decir aquí lo dejo y abusas de él acaba cayendo se abre y se viene abajo todo por eso digo que el torno es un trabajo a mí me encanta el torno además es una cosa que yo cuando ya me pude irme al taller con estos hombres yo disfrutaba allí como un chico aquí veis y esta foto es preciosa o sea la expresión mirad que eso viene con la experiencia yo no estoy trabajando normalmente cuando se empieza estás trabajando mirando las manos no miras la pieza el conjunto de todo ni lo que hay a tu alrededor estás mirando las manos pero ahí mirad la mirada como está aquí observando el diámetro de la pieza si bambolea si hay de centre o no entonces eso viene con el tiempo con los años de experiencia y aquí voy a empezar a explicar ya cómo hacían ellos sus piezas esta pieza es el inicio de esa como veis ahí está el cuello o sea el labio de arriba que es increíble o sea como está todo estudiado veis ese nervio que le da este labio para darle fortaleza al final de la pieza que es donde más débil está entonces la pieza aquí está boca abajo yo la hago de un tirón de una pasada todo aquí en esta postura pero claro ellos disponían de un torno trabajaban como veis que estoy trabajando aquí en una madera hacia esta pieza ellos al tener un torno que hacía que quitaban esa pieza quitaban esa madera quitaban la parte ya hecha esa parte de la pieza ponían otra madera y seguían trabajando el resto de la pieza como es el culo que ahora lo veréis aquí ya unido esta parte de aquí ha estado en una tabla también lo que pasa es que yo le he dado la vuelta y tienes que tener en cuenta de mantener un diámetro con las medidas exactas porque luego tiene que recibir la otra parte entonces trabajaba cortas con el hilo quitas la tabla y sigue creciendo la pieza o sea así puedes hacer llegar bueno monta andamio y tira para arriba hasta donde seas capaz de controlar luego esto igual lo hago en otra parte como tengo varios tornos pues en vez de quitar la pieza dejo una pieza estable ahí y sigo trabajando en los otros tornos las otras mitades de la pieza y aquí está ya la pieza pulida el bruñido porque claro como la tierra sigilata es tan fina si yo dejo un acabado vasto de la esponja la tierra sigilata no me lo va a tapar entonces para que quede este efecto de calidad ese brillo o sea que luego va a dar la tierra sigilata me interesa dejar la pieza lo más lisa posible entonces antes de colocar las asas este fileteado de líneas que lleva ahí ese dibujo que lleva ahí pues lo hago todavía en húmedo hago esas líneas pues que luego con las asas no voy a hacer ese decorado entonces lo hago antes de poner las asas mira una ahí diría las piezas la verdad que son una pasada tan estudiado al máximo ellos tenían ya unos cánones al igual que en la pintura tenemos tantas cabezas para el cuerpo humano ellos tenían ya unos cánones de cómo tenía que ser cada pieza según el culo según la panza según el cuello había unas proporciones que luego la armonía que hay en las piezas increíbles está todo estudiado observar el asa lo que le han hecho aquí para reforzar la parte del asa claro la hidria se utilizaba para transportar agua entonces eso lleno de agua pesa con lo cual reforzaban donde termina el asa para que aguantase el peso si observas bien las piezas que eso viene con el tiempo yo al principio esas cosas no las veía siquiera yo a medida que he ido trabajando investigando todo ese campo vas dándote cuenta del por qué hacían esto por qué hacían lo otro el por qué de cada cosa mira de frente ve lo que os decía el nervio mira el nervio que tiene aquí la pieza como digo el cuello si lo dejas ahí con el filo de la pieza nada más liso pierde fuerza y eso le da mucho más fuerza a la boca las azas parece que están ahí que han nacido en la pieza parece que hayan sido pegadas aquí hay un kilis al cual está preparado para recibir las azas y aquí ya está puesto mira la elegancia y la armonía que tiene la pieza parece que flotase y como digo antes las azas parece que no las haya pegado están ahí ya desde primera hora venían con la pieza en el paquete esto una crátera también de columna esta pieza es preciosa vuelvo a reiterar lo mismo ven el cuello las fortalezas que le dan donde mueren las azas como tienen le ponen un nervio siempre para fortalecer las partes más débiles y bueno esta pieza ya es de arte contemporáneo esto no tiene que ver ahí estoy subiendo lo alto un andamio porque no me llega ahora voy a pasar al tema de la decoración de las piezas ahí estoy decorando ese plato me he traído esta foto para que veáis que el proceso antes de la cocción pasa igual que aquí el tono de la tierra se gelata hay algunas más oscuras más claras pero después de la cocción toda es lo mismo y aquí vienen las herramientas lo que hablaba antes en aquella época no había un proveedor de suministro cerámico que te vendía los materiales sino que cada artesano cada pintor se tenía que hacer sus pinceles sus herramientas y cada era una forma de tener también sus sellos o sea si yo pinto con este pincel me va a dar un trazo que a lo mejor el pincel que tiene que el artesano de allí no es igual entonces es una forma de acentuar porque en la cerámica griega en aquella época como hoy en día había gente muy buena trabajando técnicamente y pintores buenos y lo había como más charruceros se comercializaba todo pero había gente que tenía un nombre ¿no? que eso es el que la gente pudiente compraba ese material ¿no? y entonces como os digo las herramientas se las tenía que hacer el propio el propio artesano ¿ves? estos pinceles son de bigote de conejo este de aquí es de pluma de faizán esas son las herramientas que yo empleaba para decorar o sea sin estas herramientas es imposible con un pincel comercial es imposible hacer los trazos que hay ahí porque por mucho pulso que uno tenga es imposible y mirar el estudio que yo hacía cómo buscaban lo que tenían a su alrededor para hacer sus herramientas ¿no? o sea que es increíble cómo buscaban en su hábitat las cosas necesarias para tener sus recursos para el trabajo esto lo he hecho de huesos que pido en la carnicería de un hueso de vaca lo he procesado lo he trabajado y le hago sedentado esto se utilizaba mucho en la cerámica etrusca este tipo de decoración cuando la pieza está tierna en un punto de dureza pues rueda y hace como unos dibujos espirales que es muy típico de la cerámica etrusca ¿no? que es esa esa varía en la cocción pero más o menos el proceso es el mismo ¿no? esta ruleta es igual esto se utilizaba mucho en la cerámica vilanoviana ¿eh? eran los romanos también lo utilizaban mucho sellitos moldes estampados o sea cada cultura veis esto es cerámica vilanoviana y como veis aquí el proceso de cocción que yo os decía antes veis manchas grises manchas más rojas el efecto de la cocción de la atmósfera que se estaba generando dentro de de la combustión ¿no? eso no lo puede controlar nadie pero eso son piezas únicas o sea yo no puedo decir que aquí me salga una mancha roja pues es el fuego es la magia del fuego de hecho hay una cosa curiosa que este alfarero hacía y es que en su alfar en el horno tenía una cruz tenía una cruz al lado de donde cerraban la puerta el horno carga la leña por abajo tienen una puerta donde entran el material para cocer cargaban tapiaban esa y al lado tenía su cruz entonces se invocaban a los dioses echaban sus cruces y decían alabado al señor tal, tal, tal que el señor te quite lo que te sobre y te ponga lo que te falte como diciendo yo hasta aquí lo he podido controlar he hecho la pieza a partir de aquí del fuego ya yo aquí no dispongo ya el fuego y los dioses con los que deciden y hacían esas cruces ¿no? es curioso cosas que anécdotas de cómo ellos se invocaban puesto que ya eran cosas que no podían dominar ¿no? como es el fuego el fuego es mágico o sea yo yo el fuego con combustión esa a mí es que me mira qué pieza qué maravilla de pieza ¿no? esto lo hago hago esa bolita en el torno hago una especie de huevecito luego modelo la cabecita y voy uniendo al igual que vas uniendo las azas y aquí se ve perfectamente ve el negro el rojo lo que os decía aquí se aprecia más porque lo que os digo eso es la combustión es incontrolable ¿no? una pieza te sale igual te sale toda oscura gris aquí volvemos a la decoración de esta pieza como ya la dejamos antes con las líneas ya terminadas antes de colocar las azas y aquí empieza ya el proceso de decoración como veis es como la pintura empiezo manchando empiezo separando los personajes ya antes he hecho todas las grecas ¿no? y le he dado ya la consistencia la capa necesaria que eso lo coges también con el tiempo y la experiencia o sea tú cuando empiezas a pintar me encuentro con cantidad de problemas me encontraron cantidad de problemas que ellos también porque he visto las piezas originales en los museos y luego he visto unas manchas verdes unas manchas rojizas que a mí me estaban saliendo y me traían locos digo no esto porque me sale si antes este mismo material yo he hecho la cocción y me quedaba bien porque ahora no me queda ¿no? y son efectos o bien de capa o bien de atmósfera o sea todos esos efectos y las piezas ellos las tenían y además las comercializamos no es que las rechazaran ¿no? pero además era como una especie de autenticidad de la pieza que había hecho trabajar por los métodos que se utilizaban ¿no? aquí va el proceso de decoración diferentes planos de la pieza la pieza no tiene desperdicio por ningún lado la pieza tiene un montón de horas de decoración también puesto que no es como la pintura que yo doy una pincelada o en cerámica yo he pintado mucho sobre cubierta cerámica del siglo XVIII valenciana y tú das una aguada que apenas lleva pigmento lleva solamente agua con un poquitín de pigmento da una pincelada pero después de la cocción aparece el color aquí no aquí si yo doy esa pincelada no sale nada puesto que en la pieza cuando yo cuando cuando cuezo si no tiene la capa suficientemente el negro no se desarrolla entonces lo que queda es un rojito que tiene el mismo tono de la parte que no tiene tierra cilata con lo cual no se ve dibujo ni aparece nada ¿no? entonces tiene que tener una capa que eso por las transparencias yo ya lo voy sabiendo cuando está en su punto pero eso cuesta ¿no? cogerlo también aquí otra foto decorando otro plano y aquí la pieza ya terminada para meterla en el horno y el resultado después del horno es este ¿no? esta pieza igual la cratera como veis trabajo a escala que es mucho más complejo ¿no? puesto que si yo me siento en el torno y digo voy a hacer una pieza a lo que salga ¿no? me da igual que sea más gorda que sea más alta pero aquí tengo que trabajar con medidas yo en los libros normalmente hay muy poca documentación a mí lo que me encantaría es meterme en un museo entrar en el taller donde tienen todas las piezas de restauración y tenerlas a mi mano que yo pudiera medir que pudiera tenerla y ver todas las partes de la pieza ¿no? que me encuentro con muchos problemas para hacer las reproducciones con lo cual en un libro a lo mejor me viene la pieza y me viene tanto de altura yo tengo que trasladar a esa altura luego todas las proporciones para que la pieza quede luego exactamente igual y como veis es la misma ¿no? las medidas porque también otra cosa eran recipientes que tenían todos una utilidad y cada alfarero hacía la misma pieza o sea y el alfarero al lado también estaba haciendo una hidria pues hacía un la hidria normalmente era igual podía variar dos centímetros arriba pero todos tenían un canon de cómo tenía que ser la medida de la hidria que las había de diferentes medidas ¿no? o un liquito o un kilis o sea todas tenían una utilidad y según la utilidad tenían unas medidas proporcionadas ¿no? a ese trabajo que realizaba esa pieza ¿no? mirar el decorado o sea lo que yo os decía observar el dibujo que hay ahí esos trazos es que te pierdes muchas veces ¿no? entonces si no tienen unos pinceles adecuados es imposible de hacer ¿no? aquí otro plano de la pieza otro la pieza no tiene desperdicio ninguno o sea yo las piezas estoy harto de hacerlas y verdad y sigo enamorado como el primer día de ellas ¿no? yo creo que ellos lo inventaron todo o sea todo lo que se hace hoy en la cerámica contemporánea parte de de esas piezas ¿no? esto ya es eso que veis ahí el buchero negro esto ya es cerámica etrusca tiene otro tipo de decoración aquí no hay nada pintado aquí va todo esgrafiado por incisión hago ya una pequeña incisión puesto que la tierra se gelata luego si yo me equivoco cualquier arañazo se ve el defecto luego entonces hago un pequeño dibujo ya arañando marcando para luego seguir esos trazos una vez que ya le he aplicado la tierra sigilata también perdón que me he equivocado veis ahí están ya las piezas todas en decoración entonces va todo con estos con estos punzones de acero es con lo que voy haciendo el dibujo esgrafiando aquí veis la tierra sigilata que esto es lo que he conseguido desde el proceso de decantación con lo cual voy pintando voy aplicando y cubriendo las piezas y aquí ya están crudas y cocidas la magia del fuego lo que hace con ellas es increíble esto fue un señor que resulta que en navidad quería regalarle a cada hijo le quería regalar una pieza igual para que no se pelearan y me encargó cinco piezas iguales y las tuve que hacer las cinco piezas iguales pero digo que trabajar ya en serie pues es más complejo porque tienes que mantener unas medidas aquí por ejemplo voy a acercar esto un poco para que veáis que también en la cerámica contemporánea esto es un plato de la técnica RACU y está también con las mismas tierras sigilatas que utilizo para la cerámica ática con efectos de humo pero esto no tiene nada que ver puesto que esto lo meto en un horno y hago una cocción y desaparece el negro o sea es un ahumado lo que lleva esa pieza no como en este tipo de pieza que hay una fusión de la tierra sigilata y eso ya es irreversible ya la he visto hasta que han pasado 25 siglos y las piezas siguen con el mismo negro y no se pierden aquí se pierden aquí el amigacho rehembra todo el día controlándome todo lo que hago es un cuadro que hice hace en el 70 y algo de una copia de rehembra aquí está el taller en proceso de decoración como veis tengo muchas piezas entre manos porque si me pongo con una sola a veces me canso me voy a una empiezo una me voy a otra a veces hasta cambio de técnica me voy a otra a reflejos metálicos otras cosas veis aquí piezas en proceso un litito esto lo usaban para aceite para encuentros para otra pieza también ya casi decorada la hidria que visteis antes también en proceso de decoración por cualquier lado ellos no dejaban nada esta alemana con la que yo digo que estuve dando clases la mujer era impresionante también y me acuerdo que estaba haciendo unos trabajos y yo no le daba importancia al culo de la pieza yo hacía lo que lo que se veía de la pieza entonces me se acercó un día y me dice dice a ver a ver dale la vuelta a la pieza le di la vuelta a la pieza porque no trabaja el fondo eso porque no lo cubre digo bueno si eso no se va a ver ¿no? ¿qué más da? dice no, no porque el arma del artista está en toda la pieza entonces tú el acabado que dejas aquí tienes que darlo abajo también cuando las personas cogen la pieza y le den la vuelta tienen que ver que esa pieza la ha hecho la misma persona y que su sensibilidad está en toda la pieza y la verdad que tenía razón cosas curiosas aquí veis un kilis pero mirad esta silla es gris pero después de la cocción sigue siendo roja o sea lo que pasa que no tiene la cantidad de óxido de hierro que tiene este tipo de arcilla entonces me da un tono más rosita por eso la descarto porque da un tono rosáceo que no me gusta tanto no es el típico contraste de la cerámica ática del rojo de la figura y el negro ahí queda un negro y de fondo queda un rosa que no me convence este es el que yo utilizo para tornear que es una arcilla calcárea pero que también tiene mucha cantidad de óxido de hierro sin embargo lo bueno sería que esta arcilla me diese partículas coloidales para crear la tierra sigilata de ella puesto que en ese caso no hay no hay cambios de dilataciones ni contracciones que es otra otra anécdota que os voy a contar por ejemplo ha dado el caso que yo he cogido una arcilla he torneado y claro la arcilla que he preparado para la tierra sigilata es una arcilla local con lo cual son materiales vivos o sea que trabajan diferente contraen diferente entonces le he aplicado la tierra sigilata bien no ha pasado nada la he metido en el horno y al otro día cuando he ido a ver resulta que la tierra sigilata estaba como un cascarón de huevo de alrededor se había caído todo al suelo y es por las contracciones cada tierra se mueve distintamente una tierra a lo mejor en una barrita que hagamos de probeta de 10 centímetros pues igual contrae un centímetro otra contrae medio esas contracciones que genera esa arcilla en la cocción hace que salten los esmaltes las tierras todas es complicado es química pura lo que se genera en esto parece por eso me he decidido a dar esta conferencia porque pienso que la gente bueno el que lo sabe pero hay muchas personas que no ven lo que hay detrás de la pieza ven la pieza le puede gustar o no le puede gustar pero no ven todo el proceso y toda la búsqueda que hay para llegar a ese acabado aquí otra vez la famosa decoración mirad como me imagino que muchos estáis en la UP y habéis trabajado la cuerda seca entonces mirad el efecto cuando aplicáis la cuerda seca se ve una gotita gruesa de agua con el esmalte que cuando se evapora el agua sigue teniendo grosor aquí cuando se evapora el agua tú pasas la mano y parece que no has puesto nada para ver la partícula lo fina que por mucho grosor que tenga no se acusa siquiera no tiene relieve aquí el inicio de otro kilis esta tierra era por ejemplo una cirilata blanca que también la utilizaban ellos mucho en el periodo más arcaico se veía más esos contrastes y esto es una pieza diseñada por mí y con una decoración hecha por mí que tiene un trabajo enorme puesto que alcé un volumen resulta que tuve que sacar el eje de la boca tirar un nivel hasta aquí tirar una plomada hacia abajo para sacar el eje y una vez que tenía ya el eje controlado en el centro hice el reparto de la distribución de todas las piezas y luego ya fui sacando todas las espirales y la técnica de cocción y el material el mismo de las técnicas griegas pero que se pueden hacer piezas contemporáneas con las técnicas de ellos y el resultado de esta pieza mira la sobriedad de la pieza una vez cocida y la elegancia que tiene y la armonía que hay en toda ella y bueno dejo el tema de la decoración me voy ahora al más complejo de todos estoy intentando correr porque no quiero cansaros mucho porque si empiezo a profundizar sobre los temas y entrar en más más debate podríamos estar toda la noche aquí entonces al final vais a acabar de mí hasta el borro esto es lo más complejo de todo el tema de las cocciones aquí veis al griego en paños menores se ve que pasaba calor y gracias a estos dibujos a estos grabados tenemos constancia de su vida al igual que en las piezas ellos reflejaban toda la vida cotidiana las guerras las cosas mitológicas todo lo que iban reflejando era como la prensa de la época iba quedando reflejado y gracias a ello lo tenemos hoy en día sabemos cómo cocían qué tipo de horno usaban y aquí en este ya por la experiencia mía este horno está ahora mismo en proceso de reducción si estuviera en oxidación esta llama no saldría por aquí puesto que el tiro estaría abierto a tope y toda la combustión que se va generando conforme son hornos de llama directa que se llaman conforme entra el fuego sale por el tiro entonces como aquí ahogaban en el proceso de cocción cerraban cuando llegaban al proceso de reducción cerraban el tiro cerraban el tiro pero claro no lo podían cerrar del todo porque si cerraban del todo el tiro qué pasa que si ahogas eliminan el oxígeno es como cuando pones una vela y le pones un vaso encima quitas el oxígeno y se apaga pues aquí pasaría igual o sea si yo cierro el tiro a tope lo que hace que el horno se viene abajo entonces hago procesos con los hornos de gas de bajadas en carbonación que se llaman que nada más que se pueden hacer en ese tipo de cocción en carbonación porque el horno no sube lo que hace es bajar y eso altera los esmaltes las pastas después los reflejos metálicos se hacen así pero observar como la llama aquí como no tiene salida revoca por la entrada del hogar normalmente yo he hecho en estos días por sacar una foto que vierais algo muy rudimentario es un horno un tipo griego y he hecho una cocción con él y la verdad que es un cohete empecé el fuego aquí o sea que normalmente se suele hacer se empieza aquí fuera la lengua de fuego va entrando porque si lo haces aquí directamente el calor le da de lleno a las piezas y rompen estallan entonces empiezo aquí con idea de que el fuego vaya calentando mantenga unas horas ahí el fuego y la propia lengua por el tiro que tiene el horno va entrando hacia adentro y va acardeando y cuando ya creo que tiene un punto de temperatura óptimo para seguir la cocción entonces meto la leña ya en el hogar de combustión y ya sigo la cocción directamente este es el hornito el plano del hornito griego como veis aquí está la cámara de combustión esta puertecita de aquí es donde metían las piezas claro esto lo abría de dimensiones diferentes según las piezas que cociesen y como entra el fuego como veis subía hacia arriba esta trampilla es la que cerraban o abrían luego están los hornos de llama invertida que es al contrario o sea cierra aquí esta bóveda queda cerrada de ladrillo entonces este tiro que hay aquí estaría aquí al lado entonces el fuego entra choca aquí arriba y no puede salir ¿qué pasa? busca la salida ¿no? él busca salida porque el calor siempre tiende a subir entonces choca vuelve a bajar busca el boquete que hay aquí de salida y tira por la chimenea entonces eso se utiliza ya para cocciones de alta temperatura hoy en día ¿no? para las porcelanas y todo eso puesto que el calor se mantiene mucho más tiempo acumula mucho más calor y se sube hasta mucho más calorías ¿no? hasta 1300 grados ¿no? ellos no necesitaban eso porque ellos solían cocer sobre 900 o 1000 grados aunque pese a hablar no, no, no no, no te preocupes y este el hornito famoso aquí lo he hecho está suelto o sea no hay nada recogido con con pasta ni nada menos mal que no lo he hecho bien hecho porque esto es un reactor o sea yo hice el fuego aquí y con deciros que en 10 minutos tenía 300 y pico de grado había cogido ya aquí dentro 300 y pico de grado a la hora tenía 550 o sea con lo cual ese ritmo de cocción revienta las piezas no se puede cocer a esa velocidad ¿no? pero vamos yo quería saber si el hornos tiraba bien o no incluso me he planteado hacerlo bien restaurarlo y hacerlo ya en condiciones agrandarlo un poco más y incluso yo creo que puedo conseguir alta temperatura hacer cocciones de alta temperatura ¿no? ¿ves? aquí están en proceso de reducción mirad la humarea que sale por ahí y el fuego como está en el dibujo del griego como sale hacia afuera porque claro no hay oxígeno no hay para que la combustión esté limpia ese proceso de cocción es el que hace que aparezcan los negros entonces ellos hacían lo siguiente ellos empezaban a cocer empezaban en oxidación con leñita seca que da una combustión muy limpia al igual que en un butano la llama del gas es azulita es una oxidación está en una atmósfera oxidante está limpia si tú de alguna manera cortas la entrada de oxígeno a esa combustión del butano la llama se convierte roja rojiza sucia ¿no? pues aquí pasa igual o sea ellos empezaban en oxidación hasta el punto de la fusión de la tierra sigilata que ahí es donde viene la magia de la transformación ¿no? entonces ahí hay dos granometrías está la partícula de arcilla que es con la cual está hecha la pieza esto tiene un grano que la cocción no va a derretir no va a fundir porque es mucho más más grueso más vasto pero sin embargo la partícula coloidal que es la que lleva la tierra sigilata es tan fina que eso se ve a través de un microscopio ¿no? es tan fina que en ese proceso de cocción cuando llega a cierta temperatura cada arcilla tiene un punto de cocción no se puede decir todas las arcillas porque cada arcilla es un mundo y tienes que hacer diferentes pruebas hasta ver cuál es el punto de fusión de esa arcilla entonces cuando llegas al punto de fusión de esa arcilla resulta que empieza a hervir como un esmalte de los que conocéis los esmaltes empieza a bullir empieza a derretir entonces se creaba esta atmósfera creaban una atmósfera muy reductora con lo cual el carbono se generaba una cantidad de carbono dentro de la cocción que se mezclaba con las moléculas moléculas de carbono con las moléculas de hierro que tiene la tierra sigilata y es cuando se producía el negro la transformación mientras que esa tierra sigilata estaba fundiendo corre el peligro que se reocide entonces ¿qué hacían? dejaban bajar el horno un poco para que se estabilizara enfriara la tierra sigilata que estaba en ebullición en ese momento la pieza no hay dibujo está todo sucio todo negro al igual que en una chimenea el hollín que hay por el conducto la pieza está toda negra no ves un dibujo ninguno cuando ya ha estabilizado la tierra sigilata y ya estás tranquilo de que no se va a reocidar entonces aireaban abrían el tiro de la chimenea metían otra vez leña limpia leña creaban una combustión oxidante una atmósfera oxidante limpia muy rica en oxígeno entonces se quemaba el hollín que se había superpuesto encima de la pieza se quemaba se volatizaba y aparecieron los dibujos o sea que fijaos el proceso químico de cocción para llegar hasta ese punto parece imposible en aquella época pero ya por donde iban en las técnicas de cocción claro todo eso sería a base de muchos años de experiencia de encontrarse con muchos problemas no es una cosa que aparecería de la noche a la mañana como todas las cosas de hecho quizá me extiende un poquito pero voy a decir una cosa también muy interesante la cerámica de reflejo metálico fue causal y fue una cosa parecida ellos metían un testigo porque claro no había pirómetro metían un trozo de cerámica esmaltada el verde alfarero de toda la vida el verde que tienen las botellas lo metían por una de las troneras del horno y cuando creían que había fundido ese esmalte sacaban y miraban ya ha fundido pues ya vale cerramos el horno y la cocción acabada entonces que pasaba que algún testigo de eso se le cayó el horno estaba aquí alrededor del horno estaba cantidad de brazos de matojos de leña de arbustos que iban metiendo en la cocción el trozo de esmalte al rojo vivo cayó se quedó metido en los matojos produjo una reducción de oxígeno porque se creó salió ardiendo como no tenía oxígeno creaba humo y ese humo apareció el reflejo metálico ellos después durante la cocción fueron miraron y encontraron que el trozo que habían sacado verde estaba de color de cobre esto ha pasado aquí y ya por ahí empezaron a investigar y aparecieron los reflejos metales observado lo importante que son las técnicas de cocción y la importancia que tiene la atmósfera dentro de la combustión la cerámica contemporánea igual los rojos sangre chino se consiguen así con atmósfera cambio de atmósfera los temocu orientales los celedones todos son esmaltes típicos orientales que se consiguen con efectos de reducción eso en un horno eléctrico no te pueden contribuir y ahora ya entramos un poco más en la tecnología también hay que aprovecharse de ella este horno me lo he fabricado yo todo inoxidable porque los hornos valen un dineral y es de chapa de acero al carbono como yo he trabajado en la metalurgia y la verdad que me ha servido de mucho para todo este tema entonces los hornos este es comprado pero esto al cabo de un tiempo acaban pudriéndose por el vapor de agua que se evapora en la cocción se sale pudre la chapa y además vienen hechos para vender mucho entonces este tiene ya 20 años y está como el primer día este me lo he fabricado es más pequeñito es otro más grande y me sirve mucho de prueba cuando hago demostraciones de racu y todo eso pero observa que aquí estoy haciendo la misma cocción que hacía el griego con la leña aquí hay un proceso de reducción enorme pero mucho más peligroso que lo que hacía el griego y ahora ver el resultado esto está cocido con gas y si observáis el resultado es el mismo el negro es perfecto porque lo que hago que ahora os explico el proceso de cocción creo monóxido de carbono hidrógeno azufre se crea una cantidad de gases ahí dentro que es lo que hace que aparezca entonces el proceso es el siguiente mirad el quemador por el que yo aporta el fuego las calorías a la cocción veis aquí está la bárbola de seguridad y este chivato es el que si no hay un fuego aquí en el mechero se paga la combustión o sea si no hay llama ahí corta el gas y ya no tiene combustión esta roldana que hay aquí esta tuerca es la que da el paso al aire abre más o cierra y por aquí entra el aire y es el que hay que buscar el equilibrio entre gas presión de gas y presión de aire y con eso hago cantidad de atmósfera atmósfera cracking atmósfera carbotermal carbonación hay cantidad de atmósfera que todas las atmósferas te transforman las pastas los esmaltes un esmalte brillante por ejemplo de color miel por deciros para que lo conocéis con una atmósfera reductora igual te puede salir mate cambiar el color o sea las atmósferas alteran por completo todos los óxidos metales son óxidos metálicos que están ahí con materiales naturales con tierra que van alterándolas y como os decía esto es una bomba puesto que yo aíslo la várvula la falceo y dejo que pase gas pero ahí dentro hay 800 o 900 grados entonces imaginaos algo un foco de fuego ahí con 800 grados que yo le eche gasolina o le eche gas una explosión pues aquí pasa lo mismo con lo cual tengo que eliminar todas las posibles entradas de aire aquí he tapado he sellado todas las posibles entradas con lo cual aire no entra en el horno por ningún sitio porque si ahí en un momento dado por un despiste una entrada yo voy metiendo gas a presión ahí el gas entra hay un calor ahí bastante intenso el gas entra pero como no tiene el oxígeno necesario para una combustión la mezcla porque entra y se descompone entonces cuando crea el mismo efecto que la leña el carbono y todos los gases que producen esos efectos entonces ahora vais a ver una foto que es impresionante esos grandicios amigos míos y tú estás locos pero digo los americanos hay unos americanos que he visto fotografías que todavía están mucho más que yo o sea porque los he visto coger piezas a mil y pico de grado con un traje de esto espacial y se meten dentro del horno y sacan la pie abrazado a ella o sea que que todavía están peor pero mira esto es una bomba esto no se lo aconsejo a nadie que no esté al lado de alguien que tenga experiencia en este tipo de ecuaciones porque esto imaginaos que yo intentase de abrir o me desengancho y abro esa tapa ahí hay una presión de igual de un kilo de gas entrando y no hay fuego dentro el fuego se hace cuando sale al exterior cuando tiene contacto con el oxígeno es cuando prende pero dentro no hay pero claro la misma presión que hay dentro del horno no deja que entre oxígeno entonces si por cualquier circunstancia entra oxígeno en ese momento es una bomba o sea que tenéis que tener mucho cuidado con este tipo entonces si no tenéis una experiencia ya de bastante buena yo estuve con un ceramista que aprendí todas estas técnicas y este hombre está jubilado ya no hace pero era un ceramista extraordinario era el dueño de la fábrica de estos hornos Manuel Keller Zoria que era ingeniero y aparte era ceramista ¿no? y químico entonces a este hombre yo le he visto hacer barbaridades o sea había creado una cámara con un cristal que pudiera meterla dentro del horno para ver la reacción que iban haciendo los esmaltes las transformaciones que se iban generando en la ecocación porque claro no se puede hoy en día desde luego ellos no tenían nada ellos cocían por la vista ¿no? por el color de la llamada de fuera por el color de la llamada de dentro y con testigos o sea era la forma de ecocación nosotros tenemos conos pirométricos tenemos pirómetros digitales tenemos analizadores de atmósfera ya tú metes un analizador de atmósfera todo eso lo he usado yo en la metalúrgica también y para ver si hay suficiente oxígeno a la hora de hacer un trabajo pues ahí se sabe si hay oxígeno mucho oxígeno o no para poder soldar ese tipo de tubería ¿no? y entonces eso nos dice cantidad de información cosa que ellos no tenían ¿no? ellos tenían que trabajar de aquella manera por la experiencia ¿no? y a base de romper muchas cosas aquí están las piezas famosas aquí están en el horno ya metidas para para el tueste y el resultado ¿no? ahí veis el cambio y aquí veis otra cocción como os decía con los pirométricos me gusta de vez en cuando ¿veis? no sé si conocéis algunos de los conos de pirometría entonces esto está preparado para trabajar a una velocidad o sea a 150 grados por hora entonces yo a 150 grados va trabajando voy subiendo cada hora subo 150 grados cuando llega a la temperatura que yo le tengo trazada el cono y se cae y es lo más fiable ¿no? porque es un material cerámico que por el calor él cuando llega a su temperatura cae entonces a veces los pirómetros se desfazan y te dan problemas tú crees que tiene 800 o 900 o 1000 la temperatura que vayas a cocer dentro del horno y luego resulta que no tiene esa temperatura entonces abres el horno y ves que el esmalte no me ha salido se ha quedado burbujeando ¿por qué? porque no había esa temperatura dentro del horno ¿no? entonces con esto evita como ves ahí arriba aquí allí tengo un montón de conos por todas las partes del horno de vez en cuando hago una cata para saber si sigue funcionando bien ¿no? si sigue manteniéndome la temperatura y aquí ya lo veis como está ¿ves? aquí lo veis ya que han caído ahí se han derretido y ya el negro el negro se ha producido pero no por la temperatura mucha gente me dice ¿eso qué es por la temperatura? el negro se consigue por la atmósfera que se crea dentro del horno aquí en esta foto yo voy hablando revolucionado porque no quiero pegarme mucho tiempo hablando para no cansaros y entonces veis aquí diferentes tipos de llamas que todas estas llamas son los efectos que va cambiando dentro del horno ¿no? aquí es la forma que ellos controlaban el fuego o sea la ecuación este es el rojo cereza esto está a 500 y pico de grado ¿no? y con eso aquí a 800 y algo y ahí el resultado ya de la ecuación ¿no? ahora aquí ya os voy a enseñar piezas acabadas ¿no? esta es una pieza original ¿no? toda destrozada de la cerámica ática otra igual y estas que vienen ya son mías todas ¿no? esta no esta es original también pero esta ya son las mías las piezas terminadas mías ¿no? como veis el resultado es el mismo puesto que está hecho por los mismos procedimientos los mismos materiales las mismas técnicas de decoración de cocción y el resultado lo único que han pasado veintitantos siglos ¿no? pero el proceso es el mismo ¿no? las fotos son malísimas pero bueno son fotos de taller ¿no? esto es las figuras negras como os decía aquí es al contrario veis aquí el negro no está está en la figura y el dibujo aquí es esgrafiado aquí hay una tierra que también preparada de la misma arcilla con más cantidad de hierro que no le ataca el humo o sea puesto que la granometría es mucho mayor ahí no ataca el humo esta tierra sigilata blanca tampoco le ataca el humo ¿no? y entonces jugaban con esos tonos y esas calidades esto es vilanoviano mira que maravilla estas piezas son preciosas lo que pasa es que no no hice y luego dejé de hacer ahora estoy otra vez retomándolo estoy haciendo piezas de esta otra vez porque la verdad que que tienen un encanto también especial ¿no? todas ¿eh? y esto está hecho con las ruletitas que viste ya al principio las técnicas de decoración esas ruletitas de barro que va pasando cuando está en tu punto y deja esa impronta del dibujo ¿no? la verdad que es trusca 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 esto es la exposición que hice el año pasado en la 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 y bueno ahora si queréis preguntar gracias muchas gracias me alegra que que hayáis disfrutado de vamos de la charla porque la verdad que no sabía ¿no? la primera vez que algo hacía un tan roque algo y no sabía la reacción ni si iba a acudir público si no iba a acudir claro la incertidumbre ¿no? pero vamos gracias a todos por vuestra presencia aquí y bueno ahora si queréis preguntar algo ya me tenéis ¿alguna pregunta? joder que bien me voy a ir de rosita pues no, no las piezas se venden ¿verdad? sí bueno os voy a contar una anécdota os voy a contar una anécdota que me ha pasado ahora hace unos días y es que un griego que trabaja en el museo de Atena en un taller de reproducciones de piezas áticas también pues quiso ponerse en contacto conmigo me felicitó por mi trabajo lo vio en Facebook y le encantó pero claro ya hablaba griego y yo andaluz y mal entonces como que no nos entendimos nada entonces lo que hizo me mandó su página mandó su página de trabajo del taller donde viene en vídeo y me quedé un poco alucinado ¿no? un centro como es ese resulta que las piezas las hacen a molde por colada las piezas no están hechas a torno están hechas por colada y luego la decoración me quedó la duda si están hechas en frío o están con pigmentos cerámicos negro y rojo y luego cocidas en un horno eléctrico o sea pero lo más sorprendente de todo que una pieza como esa valía seis mil y pico de euros o sea que digo bueno el sello del museo era lo que le da el valor una preguntita las lámparas en época romanas las que eran de familias pudientes se hacían con tierra sigilata sí sí pero usted para hacer esas piezas griegas utiliza primero una arcilla que no tiene nada que ver con la tierra sigilata después usted la decora con tierra sigilata yo las piezas las hago con arcilla normal con la cual con la cual esa pieza que tú me hablas estaba hecha con arcilla normal como esta lo que le aplicaban es tierra sigilata también encima en época romana claro en época romana era una de las culturas que más usaba la tierra sigilata porque la tierra sigilata en realidad lo que la usaban es para matar el poro de la arcilla o sea tenía su efecto de decoración aprovechaban ese efecto los riegos por ejemplo pero los romanos más que nada para date cuenta que era una cosa que se utilizaba para agua para vino entonces el barro por sí es poroso si tú le echas un aceite se mancha entonces ellos lo que intentaban de crear era una especie de cristal encima un barniz que lo que hiciera es impermeabilizar ese barro para poderlo utilizar en los alimentos en todo entonces lo que estaban utilizando y las tierras sigilatas todas las piezas que tú veas con tierra sigilata la parte de abajo donde está depositada la tierra sigilata es arcilla quiero poner a ver si soy capaz de conseguir hacerme de pieza para exponer la verdad que me gustaría de preparar un buen trabajo en San Roque no sé vivo aquí y bueno quiero dejar hace 6 años ¿no? sí con 7 años pero fue técnica más contemporánea técnica de de pifairi que ahora en aquella época estaba empezando a salir a la luz porque yo aprendí esas técnicas con esta alemana que yo os digo y entonces ella vino de un curso en España y fuimos 4 los que pudimos tener esa satisfacción de trabajar con ella de hecho ceramistas de renombre como es Ramón Ford Miguel Molé allí se juntó toda la crema y nata de la cerámica española e incluso gente de fuera ¿no? con esta mujer mujer era alemana alemana y cuadriculada cuadriculada y decía esto esto y allí no había quien saliera de aquello ¿no? pero sabía un montón era una mujer que se había pegado investigando ese tipo de trabajo que lo sacó de los aborígenes australianos las técnicas de cocciones de los aborígenes australianos sacó esas técnicas lo que ella fue aportando ella aportó ya sales de cobalto sales de cobre en esa cocción se volatizaban en la cocción esas sales y creaban efectos esas piezas que algunos visten en la exposición esos tonos rojos azules grises se conseguían con esos efectos ¿no? es una técnica también llevaba tierra sigilata la pieza aplicada pero es otra técnica más contemporánea diferente hoy en día ya está todo el mundo haciendo eso o sea vamos ahora toda esta gente todos estos amigos míos que son ceramistas también y que tienen algunos de escuelas pues eso lo están divulgando ya da una patada y aparece P-Firing por todos lados a mí me gusta preguntar algo estúpido muy sencillo bueno cuando estaba poniendo la el manga la manga ese el asa el asa el asa ¿cómo se sumó el pollo? ¿cómo la pollo? el asa 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 y cuando nosotros lo ponemos tenemos que aguantar el asa el grado de humedad que lo ponga el grado de humedad yo las pongo duritas o sea yo el asa la manipulo y no me se deforma ya ni nada el asa está dura no está seca no está seca no está seca tiene un punto de dureza pero que me que tiene consistencia y se mantiene o sea yo luego ya la pego y no se mueve hombre si es un asa muy pesada pues entonces si la soporto con algo pero estas asas no necesitan porque no era uno que esa pieza grande y que no era tan alto pero era ah pero esa no llevaba asa era un cuenco era un tipo de bol no sé que pieza estaba así pero tenía las asas muy grandes voy a intentar a ver si me ha dicho que era no ¿cómo? si en el torno estaba ese apartado es que no no caigo ahora en decoración no en torno en torno vamos a ver a ver si la ha encontrado esta 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 se queda tal cual o sea como está en vertical y la parte la parte esta descansa sobre la pieza y como lleva barbotina que se adhiere yo busco la otra parte de acople y se queda y se queda bueno si a ver este es que esto esta asa de aquí esta la la pongo boca abajo que la pongo boca abajo hacia gira te la pongo te la pongo así la tabla la pongo debajo y la pongo boca abajo y se descansa sola la fotografía anterior la tiene a cinco acabados pero que no está en tu sitio no está en tu sitio pero pero se ve si en la anterior ahí ahí ve como está la pieza la pongo y sola descansa ahí no perdón no no la temperatura mínima en este en esta técnica porque uso muchas técnicas si trabajo a alta temperatura llego hasta hasta 1350 grados hago piezas en porcelana cristalizaciones en porcelana que alcanzo hasta 1350 la mínima bueno la mínima el barro tiene que pasar para que coja solidez para que haya una transformación del cuarzo de 500 y pico para arriba hasta ahí el barro si no ha no ha llegado a esa temperatura tú lo metes en agua y se vuelve a disolver o sea que no valdría o sea tú haces una vacía y si no tiene más de de 600 grados para acentuarlo más no no funciona por ahí hay una mano no me lo planteo yo disfruto haciéndolo hombre cuando pase y además que yo yo te voy a decir una cosa que yo a medida que voy aprendiendo me voy dando cuenta que sé más menos sé menos entonces como me voy a poner yo a escribir un libro si estoy aprendiendo si no sé todavía o sea me queda mucho por aprender yo pienso que eso tiene que llegar a un punto en que ya te satisfecho de lo que haces y digas yo ya he conseguido todo lo que quería pero si yo cada día a medida que voy avanzando me doy cuenta que cada vez es menos pero es decir que yo sabiendo de antemano la información que iba a dar le he pedido que nos hiciera un pequeño índice de contenidos para poder alojarlo en la página web y dar así inicio a las conferencias y que todo el mundo pueda disfrutar de este pozo de sabiduría que es Juan y además de estos datos que bueno que no podemos encontrar en prácticamente ningún libro no eso es el problema poquísimas personas con una experiencia tan directa que no hay no hay escrito o sea yo he buscado y te dicen una cosa muy superficial superficial las tierras se dilatan los romanos las hacían así y así y cocían tal pero luego no profundizan no explican no es así pues gracias al museo municipal vamos a ser pioneros en tener esta información en la red yo no me preocupa no me preocupan esas cosas porque yo esto lo hago por satisfacción o sea yo no vivo de ellos si yo viviese de esto igual no podría profundizar en estas investigaciones ni profundizar en tantas técnicas puesto que tendría que hacer una cosa más comercial que me diera para vivir como yo eso no lo necesito para vivir yo me gusta hacer lo que me apetece ya bastante tengo que claudicar en mi trabajo que he tenido durante tantos años haciendo una cosa que no me gustaba para que ahora esto también te he sometido a hacer de hecho empecé a hacer murales de imágenes sobre cerámica sobre cubierta y todo eso y cuando hice la segunda pues como que digo ya se acabó no me satisface y al final estoy haciendo una cosa que al final me aburre entonces yo esto me llena y más cuando estás probando esa cosa de llegar al horno al día siguiente y abrir y que me voy a encontrar porque aquí no se sabe todo o sea tú te pegas hace 20 cocciones y la que hace 21 un día pues no sé por qué y se lo echaremos la culpa a los dioses como hace el de las cruces no sabes por qué aquello no ha salido ¿no? y es la magia de la cerámica por eso yo la pintura como que empecé a aparcarla porque aquí vi un campo tan amplio y de técnica incluso puede seguir pintando de hecho os voy a enseñar os voy a enseñar en pintura lo que se puede hacer también aquí me parece que había algo por aquí contemporáneo mirad trabajo pintado sobre cubierta es una pintura o sea y lo observáis es una pintura ¿no? o sea es una forma de no desconectarme de la pintura ¿no? este es enorme o sea es un plano nada más de la parte del mural tenía dos metros y pico por uno y pico ¿has probado con paredes finas hacer reproducciones de cerámica de paredes finas? no bueno piecitas pequeñitas sí o sea cositas pequeñitas pero me atrae más lo grande o sea es como un reto ¿no? es decir también se dice que el ceramista o sea el alfarero que suele trabajar piezas pequeñas piezas de paredes finas no es capaz de hacer piezas grandes al igual que el alfarero que hace piezas grandes no es capaz de hacer yo creo que no es así ¿no? o sea se te pone a lo mejor te siente más incómodo porque yo la verdad que yo me gusta piezas grandes y yo me pongo hace una pieza chica y estoy como más torpe pero cuando hago una pieza grande como os decía el alfarero yo le tiro los puños incluso centro y clavo el codo y empiezo a centrarme en el codo y le no sé me siento más a gusto hay una pieza pequeña si y mirar o sea si quieres puedes cogerla y verás qué paredes tiene no está definida no pesa apenas nada esa pieza por ejemplo la he traído precisamente ni he hablado de ella para que veáis que no solamente las piezas grandes son bonitas y son la delicadeza que tiene esa pieza no o sea que ella no le quita importancia a esta yo veo piezas pequeñas que es una maravilla esa todavía le queda toda la decoración alrededor pero esa pieza va a ser de cerámica como dije corintia esa la tierra la tierra es amarillenta y va a quedar como esto esto es la cultura de la corintia entonces ellos la arcilla que ellos utilizaban no tenía hierro y esa no tiene esa me la me la consiguió un alfarero de alicante ¿no? tenía vista con él y trabajaba los botijos todos amarillentos blancos que apenas tienen digo pues dame un trozo de arcilladiza que la voy a probar a ver qué tal y pienso que va a dar este resultado o sea que es una prueba pero la estaba haciendo estos días y me la había llevado esto no para o sea esto es diario nuevas cosas nuevos materiales y prueba y prueba y prueba y va buscando entonces esa pieza de esta cocina de esta cocina de esta cocina Gracias.